La Pachamama 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 Y a participar en este espacio de Corape Digital TV Pues no duden en comunicarse con nosotros a través de 0982 42 0922 Y estamos atentos a sus mensajes de Facebook, Minga por la Pachamama y también en el Twitter, ¿no? Minga por la Pachamama y Corape Satellital, estamos también en estas otras vías y también a todas las personas que nos están escuchando mientras están haciendo sus actividades por la radio, también estamos ahí atentos y atentas. Un saludito y un saludito y un gracias totales a los amigos técnicos que nos ayudan en los controles másters y en la cámara, a Erison Estrella por ahí tras las cámaras, Felipe Mosquera y Adrián León en el sonido allá en la Corape. Por supuesto, también a Paul, que también hay harta paciencia nos ha tenido y pues ahí le mandamos nuestros abrazos fraternos. Así que amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Imanaya, Tukukunahua, en mi cancha y mora albordura, de esta bonachita y en la paisa que traeche. Buenos días, en nuestra cultura, le damos un saludo a Minga por la Pachamama y agradecer que siempre están en las comunidades buscando y demostrar lo que es la realidad de las comunidades. Un saludo listo. ¿Estás escuchando Minga por la Pachamama? Muy bien, pues, y estamos aquí justamente con María Rosa y con Margarita. María Rosa, muy buenas tardes. Hola, Marcia. ¿Cómo nos encontramos y qué lindo espacio en el que estamos? Gracias, bienvenidos a nuestro Vía Market. Bueno, aquí en realidad es el patio del Capulí, que es un espacio que hemos adecuado para poder hacer eventos, estar en ferias, hacer nuestros almuerzos y desayunos también para la gente que nos conoce, que le gusta comer rico. Y nuestro biomarket en el que tenemos frutos frescos, legumbres y otros productos de varios productores pequeños, amigos y conocidos con los que comercializamos y estamos ya dos años con ellos. Y bueno, tenemos acá justamente un poco de café, agüitas, algo para picar, maní, bueno, y las otras cosas, los snacks, ¿no? Cuando uno dice, ay, estos snacks, ¿cómo relacionamos con este tema de la salud, no? Importantes estos espacios. De alguna manera, entenderlos como saludables también. Sí, es parte de nuestros propósitos desde que empezamos en toda esta trayectoria de lo que es el alimento, con lo de la cabra tira el monte, que es como empezamos, y ahorita con nuestro punto de comercialización del Capulí, que es como seguir mostrando que hay nuevas formas y otras formas más saludables de alimentarse, con snacks más ligeros, que haya más diversidad, otros sabores de gente que también está en una pequeña producción y que tienen productos muy interesantes con altos valores proteicos también, dando nuevas propuestas de alimentación y también de snacks, porque siempre es rico como comer una cosita a media mañana, a media tarde, te da unas ganas de alguna golosina, y puedes tener otras ofertas y no que sean solamente las tradicionales. Sí, ¿no? Y Margarita, entonces en este espacio, ¿no? De un espacio familiar, un espacio que está como dando un servicio, ¿cómo pues en estos tiempos ha ido generándose, no? En un proceso también de emprendimientos, iniciativas propias, ¿no? Sí, 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 ha sido muy lindo estos dos años que llevamos en el Capulí, ver precisamente la incidencia en el barrio, que era una de las cosas que queríamos bastante fomentar, ver cómo los vecinos se empiezan a acercar, empiezan a tener como más curiosidad, ver también gente que viene a querer presentar sus productos, otros nuevos productos, y entender este espacio como un punto de encuentro también ha sido súper interesante. Entonces, sí, vemos que todo el tiempo nos ha tocado ir cambiando, ir modificando, ir viendo nuevas posibilidades, por ejemplo, lo de los almuerzos de los días jueves, los empezamos a hacer porque nos empezamos a quedar con el producto fresco y por nada del mundo vamos a devolver eso a nuestros productores porque sabemos lo que eso implica. Y entonces sabíamos que teníamos la responsabilidad de hacer algo, entonces fue por eso que decidimos empezar a hacer estos almuerzos temáticos con todos estos productos, un poco pensando en darles vida a estos productos que se van quedando y mostrar también que se puede comer rico, que se puede utilizar de diversas maneras las frutas y las verduras y en general los productos de los que nos proveemos en el capulí. Oye, y entonces, ¿qué es lo que no sale, por ejemplo, en la venta de los productos frescos? Me imagino que es algo así como lo que no queremos comer mucho, ¿no? ¿Qué es eso que no nos gusta comer mucho? Sí, o sea, es interesante ver eso, por ejemplo, el mote. ¿En serio? Cacha, el mote es una de las cosas que no sale, yo no entiendo, o sea, yo digo, eso como alimento para los niños, mi hijo es fundamental, el mote. Él ya cuando tiene hambre de verdad, él come mote, así, porque es un alimento excelente. También el papanabo. Sí, el papanabo no rota y ese es uno de los que usamos muchísimo nosotros en la comida, tanto en las ensaladas como en las sopas, hacemos también una conserva con papanabo, un escabeche que queda delicioso, es un producto que a mí me fascina. La oca también es otro de los productos que muy poco se mueve. No se conoce también. Y no se, sí, ya se ha perdido, ya se ha perdido el saber usar. Sí, o sea, sí es súper impresionante que otro producto es bastante que se nos queda. Bueno, por ejemplo, la chayota es otro de los productos especiales, ajá, que yo le uso bastantísimo. De hecho, una persona nos dijo, es que ya no quiero ir a comer porque siempre hay chayota. Entonces, porque es un producto que a mí me encanta y que es súper saludable. Pero ¿y cómo le utilizas? A ver, para los amigos, las amigas que no conocen este, tú le dices la chayota, yo le sé decir el chayote. Ajá, el chayote, la chayota, también hay gente que le conoce como la sidra. Ah, la sidra. Ajá, también es un producto que tengo entendido que ayuda bastante al sistema de los, de los, como el sistema masculino. Ah. Entonces, ayuda bastante a eso. O sea, para los chicos. Ajá, para los problemas de próstata, por ejemplo, ayuda bastante. Y es realmente un alimento súper, súper interesante. Y yo le he utilizado hasta como para hacer la lasaña, o sea, en vez del fideo. Ah, le pones. Le pongo, ajá, le corto finito y le pongo, por ejemplo, como… ¿Y con cáscara o sin cáscara? Sin cáscara, porque una vez hice con cáscara y sí salió muy fibroso. Y desde ahí aprendí que mejor evitar la cáscara, porque la cáscara sí es fibrosa. Y también usamos para hacer un escabeche, le vendemos también el escabeche, en las sopas, también te queda súper bien, los estofados. O sea, es un producto súper versátil. Es que la chévere del chayote es que como es, casi todas las comidas en general tienen sabores neutros. Entonces, tú puedes usar para dulce o para salado. Entonces, también tú puedes hacer tortas con eso. Ah, igual que la jícama, por ejemplo, la jícama que ha sido también un descubrimiento chévere. Sí, también. Tenemos un… Eso se hace en algunos productos y hay una receta de la Michelle. O Friday. Que lo hemos logrado como también hacer alguna cosita chévere. Sí, sí. Y es con la jícama y ha quedado súper bien. Sí, es la torta de jícama que además aprovechamos para utilizar una variedad de harinas, que es una de las cosas que también sugiere Michelle. Nosotros hemos hecho una mezcla súper deliciosa con harina de máchica y harina… O sea, con máchica, que es harina de cebada, y harina de maíz morado. Que queda una torta deliciosa, deliciosa, ja. Pero me imagino que no es esponja, sino que es así como compactita. No, sí esponja, porque sí tiene polvo de hornear la receta, y no es súper compacta. Es una buena mezcla de harinas, la verdad. Si no, que ya se acabó, no podemos ahí probar. Sí, no, no. La verdad es que no es tan fácil encontrar la jícama. O sea, nosotros sí hacemos el pedido con nuestros productores, que nos llevan los martes los frescos, y siempre toca como pedir con tiempo, con anticipación, y así a veces llega. La jícama es bastante difícil. La oca, también hemos estado en este experimento, porque hicimos también un mousse, que es ahorita como uno de los productos estrella del capulí, como postre. Y fue súper interesante, porque retomarle, pero con otro sabor, porque por lo general la gente comía como con miel de panela, así como papo, como higos con miel de panela, o con salsa de maní, con salado. Ah, en salado. Pero nosotros le hicimos esta otra transición, y fue súper interesante, hubo una muy buena acogida, y entonces ahí está como uno de los emblemas de postres del campo. Y eso ha sido súper chévere, porque en realidad la gente, sí, dice, ah, la oca. Entonces ya le da un poco más de curiosidad, de saber de qué se trata. ¿Sabes qué otra cosa es increíble? Que se queda la mora. No. Sí, es otro producto que no entendemos así, porque nosotros pensamos, o sea, en general el ecuatoriano es de jugo de mora. De jugo de mora, claro. Pero no. Y además es una mora agroecológica, sin agrotóxicos. Sí, 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 sí. Esa también es un poco impresionante. La uvilla también es así ahí. Pero yo veo que también es una cuestión de mercado. O sea, hay que seguir ampliando, buscando gente que de verdad esté más interesada en este tipo de productos. Así que posiblemente algún vecino o vecina del sector, ¿no? Que diga, yo quiero esa mora, yo quiero, pues, cómo no voy a querer esas uvillas agroecológicas, además, libres de agrotóxicos, ¿no? O tal vez algún vecino o vecina de alguna localidad cercana a Quito, diga, pues, yo he tenido la jícama y cómo no voy, puedo yo irles a entregar, ¿no? ¿En dónde podemos venir, acercarnos aquí al Capulín, no? ¿Cómo podemos llegar? Sí, puede ser con el celular del Capulí que se llama, es como proveedores, ya les paso el dato, porque sí tenemos como variedad de, nos hemos dividido espacios con todos los socios que somos y entonces es como, tenemos cada uno nuestra actividad. Y ese es al 0996-752144. A ver, 0996-752144. Y ahí puede usted comunicarse con proveedores del Capulí Biomarket y, pues, ahí en este tema de estos productos que son agroecológicos, ¿no? Sí, todos ellos son agroecológicos y los otros de conservas y snacks y los demás productos que también se venden, tienen una tendencia así como de, primero, pequeños productores y que sí tienen una tendencia con materias primas agroecológicas, con unas buenas prácticas también de manufactura y buenas prácticas de, en todo este proceso de, de controlar y saber de dónde vienen sus alimentos. Saber de dónde vienen los alimentos, ¿no? Que eso creemos que es bastante importante saber. Por eso es la relación de que son saludables. Vean qué interesante. Porque yo, ustedes decían, dos años, ¿no? En este emprendimiento. Y yo he visto que han hecho algunas actividades en estos dos años más. El último año, no sé si me equivoco, pero he visto desde títeres para niños, hasta películas, conversatorios, talleres, ferias. O sea, toda una serie de actividades. ¿Cómo llegaron ustedes de un biomarket, que en realidad se supone que compras y vendes y vienes a ver los alimentos y ya, chao, a ponerle todo este, 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 ¿qué será? Estas cascadas de actividades. Bueno, sí, justo mi esposo, que es nuestro otro socio, siempre lo está preguntando. Es que no, no, no decimos qué somos en realidad, porque no somos solo un biomarket, somos más. Y bueno, ustedes nos conocen, llevamos muchos años como activistas de la alimentación. Y empezamos a ver que nuestra empresa, La Cabra Tiralmonte, por supuesto que tiene todo, todo esto, todo nuestro corazón, además de la alimentación saludable y de este aporte. Pero empezamos a ver que nos quedaba un poco pequeño como para seguir haciendo todo esto que… Que cuando uno ya se vincula con el alimento y quiere como transformar las cosas o ponerle algo más de cultura y difundir y que más gente se sume a este movimiento, pues entonces es así como abrimos el Capulí. Y de ahí nos dimos cuenta que la tienda quedaba corta y fue así que pues empezamos a adecuar este espacio, este patio, precisamente con la idea de empezar a tener como un poco más de eventos culturales. Porque la alimentación une, nos une, nos une, es un espacio donde nos concentramos, donde nos encontramos. Y es así que entonces empezamos a plantear esto de los títeres, con desayunos ricos, esto de los cuentos sonoros con un refrigerio también chévere. Hemos empezado a hacer también esto de los cineforos, de conversatorios también, de filosofía, de simbología, los festivales del barrio para que la gente también conozca un poco más a los proveedores, a los productores. Y los almuerzos temáticos también, que es lo que ya les… Sí, porque nos hemos dado, en todo el proceso, así como decía mi hermana de la cabra y ahorita con el Capulí, es como que cada vez perdemos más educación de lo que es el alimento. Y todo lo que está atrás y todo lo que vincula y todo lo que va hacia adelante en nuestra salud. Entonces, eso también es algo que nos motiva a seguir contando, educando, mostrando, o sea, es como súper impresionante ver que se empiezan a perder algunos productos que comías de niña, natural, o tus abuelos te hacían y a veces te obligaban a comer y tú no querías, pero… Entonces, chuta, eso era saludable, entonces por eso también tenían una salud más fuerte, vivían más tiempo y ahora cada vez se pierde menos y es como… Sí es un poco sorprendente ver como la gente ya no quiere como comer muy saludable, o sea, siempre piensa comer más, unas comidas más rápidas o… Han perdido, se ha perdido, se ha perdido bastante la diversidad de la alimentación en… Al menos en Quito se siente que se ha bajado un poco esa amplitud. Entonces, sí, con eso es que nosotros hemos hecho estos otros desarrollos y tratando de hacer otros productos, porque, o sea, por eso, este desayuno que hacemos con unas pancakes que tienen… Estas hechas con tres tipos de harina, cada pancake, ha sido súper interesante, ¿no? Porque primero te dejan con la barriga súper… o sea, te quedas como para no comer más en el día. No en el día. O sea, bueno, en la mañana. No te despertas. No, desayunas bien a las nueve y ya vas a tener hambre a una hora y media, a la una y media, así, y ya no es que vas a querer llenarte de más otras cosas, que a veces es de eso que nos quedamos como con el estómago medio vacío y nos llenamos de muchas otras golosinas y ya nuestro estómago funciona de otra forma. Entonces, ha sido súper chévere, porque además primero es con mucho color, es como bastante diverso. Que es con tres harinas, de haba, de arveja y de maíz morado. Ajá, entonces eso es súper lindo también ver eso, las diferencias de esta situación. Y también ver que sí, los niños comen cantidades más chiquitas versus los papás. Es como también ir viendo esa otra realidad, que como estar más consciente de eso, que es interesante. Y en este escenario, ¿no? El biomarket, un servicio que ya tiene como productos, además, los desafíos, ¿no? Que son una contribución a un mercado local, no conocen a las productoras, productores sin agrotóxicos, ¿no? Y lo que sucede en otro tipo de negocios, en donde hay productos que se hacen llamar alimentos, resulta que no hay esa sensibilidad. ¿Por qué hacerlo? O sea, yo pienso que es porque sí, primero amamos a nuestra gente y es como desde ahí que sale esto, sale amor por el alimento. Es algo que es de familia, primero, y creemos que hay que seguir motivando a tener estos espacios de una buena alimentación. Y darse cuenta que también es un esfuerzo, es un trabajo y que hay que darle el tiempo. Creo que eso también es importante. Sí, ¿no? Es ese tema de que vamos perdiendo también ese cuidado hacia las otras personas, ¿no? Y claro, en estos negocios también ver, ¿no? Qué importante, vecino, vecina, usted que tenga una tienda, ¿no? Que tenga un espacio en donde tenga productos, ver cuáles son alimentos saludables y cuáles no. Y cuando ubiquemos esos cuáles no son saludables, porque ya conocemos, desconocemos las marcas, los empaques. Ahí están, usted ya lo conoce, vecino, vecino. ¿Por qué tener esos productos que sabemos que les hacen mal y que al vecino, vecina, que usted le tiene un aprecio, a los niños, a los pequeños, por qué estar con esa misma lógica tan absurda, tan violenta, que conocemos, pero que están ahí presentes, ¿no? Es como ir aprendiendo también que hay otros espacios que sí se preocupan por la gente, ¿no? Ahí está, hay un amor hacia la gente, un cuidado, ¿no? Que es lo que necesitamos en este momento recuperar. Y en ese marco también abrir más espacios, ¿no? Más espacios que también vemos como no conformes, ¿no? Con poner actividades culturales, lúdicas, educativas, estas exploraciones, ¿no? De sentidos con el alimento, también se articulan con otros espacios, ¿no? Y ahí estábamos hablando justamente, ¿no? De cómo vamos abriendo espacios que regeneran la vida, ¿no? ¿Cómo ha sido esa exploración, pues? Así, cortito para luego, más bien, introducirnos profundamente a ese espacio de la vida. Es que ya se conoce a tanta gente que están en un mismo camino y es como, porque hay que seguir mostrando que las cosas, que hay muchos más de los que creemos. Y como dijo una vez la Eli, que me pareció súper chévere, siempre hay más cosas detrás del alimento. Entonces, es como seguir buscando, y no solo el alimento físico, sino el social, el estar en compañía, el poder compartir con otros, el saberte acogido. Entonces, son muchas cosas que están atrás del alimento y con esto es también parte de la regeneración de la vida, porque estamos a favor de ella. Entonces, es como, hay que seguir abriendo más espacios para mostrar que es vida, no lo otro. No, lo otro, no. A ver, lo que degenera la vida, ¿no? ¿Qué es lo que degenera y qué es lo que regenera, no? Y acá en este espacio puede ver lo que regenera. Entonces, amigo, amiga, ¿qué le parece si nos vamos a una pausa y rapidito volvemos y pensamos eso, no? ¿Qué es lo que degenera la vida y qué es lo que regenera la vida? Así que en un ratito venimos con más Minga. Buenos días, mi nombre es Esperanza Ibadango. Bueno, yo soy propietaria de lo que es la granja alpachacana. Soy perteneciente al grupo de la asociación Aso Progen. Ya. ¿Y en qué parte se encuentra su granja? Nosotros nos encontramos de la Y de Cusubamba, diagonal, al estadio de Rosalía, 20 kilómetros a mano derecha de lo que es la línea férrea. Ah, está en Cayambe. Estamos dentro del cantón Cayambe. ¿Y cuál sería su saludo, su mensaje a toda la gente que nos está viendo? Mi saludo es decirles que hayan tenido un buen día a nuestros visitantes, que les haya gustado esta feria. Y mi mensaje también es para que se enfoquen bastante en lo que es nuestra agricultura orgánica, nuestros productos sanos. Invitarles a todas las personas que se acerquen de Leiten, de cada feria que hay, vayan, nos visiten y comprueben que son productos sanos, que no somos ni intermediarios y no somos productores y que nos visiten ya que hay muchas ferias que estamos fuera de lugares, estamos escondidos y no tenemos mucha visita de personas extranjeras ni de la misma zona, no. Entonces, invitarles a toda la ciudadanía que nos visite y se deleite de nuestros productos sanos. Y entonces, ¿sus productos en dónde podemos encontrarlos? ¿A qué horas? ¿En qué lugar? Ya. Les comento un poquito de lo que es mi chacra, ¿no? Mi granja se llama Alpachacana. Nosotros estamos prestos para nuestros turistas, nuestras personas nacionales e internacionales. Nosotros cultivamos lo que es productos en frutales, lo que es durazno, claudia, manzana y dentro de eso también tenemos lo que es las verduras, tomate de riñón, lechugas, cebollas, todo eso. Ahoritita les invitamos cordialmente a que nos visiten, estamos en cosecha de lo que es durazno, estamos prestos para abrirles las puertas, están abiertas, pueden deleitar del fruto en ese instante, ya que nosotros no tenemos nada, no trabajamos con químicos, todo es orgánico, hemos trabajado ya 10 años dentro de eso y todo nuestro producto es orgánico, natural y les invitamos. Ya que realizamos conservas en lo que es nuestro producto durazno, hacemos pan de leña, perdón, pan de casa en el horno de leña y... Oiga, ¿y cuánto se demora de aquí hasta allá? Estamos aproximadamente una hora. ¿Una hora? Una hora. ¿Y en carro? En carro de la IED de Cusubamba, unos 10 minutos. Ya. De la IED de Cusubamba, o sea, de este lugar donde estamos ahorita en lo que es Coniburos, nos demoramos una hora hacia allá. ¿Y de Cayambe, donde venden? ¿Del centro? Del centro de Cayambe estamos a una hora como de 40 minutos. Ya. Muy bien, compañera. Para cerrar el diálogo, tal vez su mensaje a todos los vecinos, vecinas, caceritos, caceritas que nos están escuchando. Mi mensaje es que nos visiten, que vengan, nos visiten. Nosotros estamos... Podemos ofrecer, como le mencionaba, o sea, Ortita, estamos en cosecha de los frutales. Les invitamos a cosechar y que nos visiten. Y también tenemos lo que es aves, tenemos una llamita que, o sea, sí nos regalan. Adoptamos los animalitos y de esa manera les invitamos a que nos visiten. O nos pueden contactar a los números 0997-866-861, propietario Edwin Estrada, yo soy la esposa. Estamos prestos también para hacer campamentos en familia. Pueden ir, pueden contactarnos para realizar cualquier campamento y estamos prestos a toda la instalación. ¿Y puede repetir nuevamente el número? 0997-866-861 Muy bien, muchas gracias, Dan. Hola, ¿qué tal? Soy Michelle Polamarín, estudiante de la técnica del norte de la carrera de comunicación. Quiero enviar un saludo a la mejor radiorevista Minga por la Pachamama, una ventanita del campo a la ciudad. Y bueno, después de haber conocido qué la gente compra, qué la gente no compra, mote, compañeros, amigos, amigas, ¿cómo no va a ser que no se lleven el mote? ¿Cómo no van a obtener la mora, no? Una mora de más libres de agrotóxicos. Yo no entiendo, no puede ser. Oye, y el mote se acerca muchísimo a una comida rápida. Ajá. O sea, porque coges el mote, descongelas y lo tienes congelado. Y le pones huevito y… Sí. Y la mora tampoco se demora. Claro. ¿Qué será con la mora? Entonces, para nosotros venir al Capulí, ¿qué necesitamos hacer? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Cuál es la elección? Claro, pues. ¿En qué parte del mundo se encuentra, no? A ver, estamos en la colina N26-139 y Orellana, más o menos, es el… somos parte del barrio La Mariscal, pero en realidad estamos en una intersección entre tres barrios, que es La Floresta, La Mariscal y La Paz. Entonces, ajá, estamos cerca de la Plaza Artigas, estamos… Igual en Google, si ponen el Capulí Biomarket, les sale directo con el Google Maps y pueden llegar acá. Claro, también está cerca de la 6 de diciembre y Orellana. Sí, entre La Coruña y 6 de diciembre, por el multicentro. Sí, exactamente. O sea, en realidad está en el corazón de la 6 de diciembre, La Coruña, La Orellana y La Colón. Sí, exactamente, estamos justo en esa cuadra, en ese… El corazoncito saludable, La Mariscal. El Capulícito saludable. En el Capulí, ¿no? Entonces, ahí podemos nosotros irnos al Google Maps, podemos ver, no es espacio, que se llama la calle, esta calle se llama… La Colina. La Colina, entonces recuerden, en La Colina y ahí usted va a ver ahí, clarito es el espacio. Y es como que subiera y llega a La Colina, ¿no? Sí, es que justo vienes por la Orellana de la 6 de diciembre y subes de esta colinita, y que por eso ya estamos en esta colina que te lleva precisamente a La Coruña. Muy bien, y es un punto saludable en donde puede tener la oportunidad de encontrar estos productos que son saludables, pero son saludables porque… Libres de agrotóxicos, ¿sí? Conocen a los productores y productoras, ¿no? En donde quienes producen, como no usan agrotóxicos, pues garantizan de que tengan también saludas, compañeras, ¿no? Es que hay que ver todo ese ciclo, ¿no? Y aquí usted va a aprender mucho, ¿no? Dentro de las actividades además de arte, de cultura, educación y bueno, toda esa diversidad que se tiene acá. ¿Alguna página web, algún Instagram? www.elcapulí.com es nuestra página web. ¿Pueden hacer ahí los pedidos? Sí, hay cómo hacer las compras, hay los pedidos, hacemos pedidos a domicilio también. Los martes es el día que recibimos los frescos, los lunes siempre mandamos un mensajito de recordatorio para que hagan el pedido, y entonces el martes y miércoles son los días de entrega. Muy bien, pues entonces www.elcapulí.com y ahí está la dirección, están las redes, los canales y los productos. Y entonces ya, bueno, pongo el Capulí en el Maps, ya sé dónde está, cojo mi bolsita. Venir con la cadena cita es importante. ¿Y qué días podemos encontrarlas? Es de martes y jueves de 10 a 16 horas 30 y miércoles y sábado de 10 a 1 y media. Muy bien, entonces martes y jueves de 10 a 16 y media. Y los viernes y sábados. Miércoles y sábado de 10 a 1 y media. Ya, muy bien, entonces son horarios que se van ajustando también dentro de los tiempos de la familia y también cómo se ha ido desarrollando. Lo importante es además un emprendimiento familiar, familiar en toda la familia amplia y que también están ahí como desarrollando otras actividades. Así es. Sí. A ver, más o menos eso es lo que hay que ir mirando, estos procesos y estas economías, estas economías distintas. Y es también interesante cómo puedes también ir viendo cómo se va moviendo también tu emprendimiento y le vas escuchando también. Entonces, sabes que hay ciertas horas que tal vez no, pero si es que nosotros estamos alertas y hay un timbre que pueden o llamarnos al celular, si están cerca, podemos salir a atender en ciertos momentos. Pero es como también ir conociéndole y ya sabemos ciertos horarios y por el momento creemos que este es el que nos va a funcionar en esta ocasión. Claro, usted va a caminar por la colina y dice, ¡a vender! ¡A vender! ¡A vender! ¡A vender! ¡A vender! Sí, entonces hemos estado mirando también lo que regenera la vida, este espacio del cuidado y también ubicar lo que le genera, lo que le genera esas cosas con las que esos productos además que usted conoce, vecino, vecina. O sea, además que conocemos y ahí mismo estamos dándoles a los niños, a los jóvenes, a los que debemos cuidarlos, hay que irlo repensando, ¿no es? Sí, por ejemplo, un producto que regenera la vida sería, yo estaba pensando en este de la leche con pinol, que al Teo le encantaba de bebé y bueno, fue perdiendo y eso es algo súper saludable y es súper rico, te da consistencia, estás así como con todas las dos, y es en vez de dar una leche con chocolate, o sea, le puedes empezar a hacer estas variaciones en la media tarde que da hambrecita y eso. Ah, para los niños, leche calientita con pinol. Ajá. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ya sé, ¿no? Bueno, hoy tarde capaz de que algún vecino o vecina no esa leche calientita con pinol no le caería mal. Ah, sí, ¿no? Para ahora más después, después del almuerzo. Una más chiquita también no caería mal. Bueno, es que el pinol es más chica con panel. Claro, ¿no? Entonces con más dulcecito, ¿no? Ajá. Un poquito menos dulce para los que tratamos de no estar muy cerca a los dulces, a los que nos cuidamos mucho. Oiga, y en ese sentido, entonces, se habla también de un espacio que se quiere regenerar la vida. ¿Cómo es eso de un espacio en donde se conocen varias gentes, no? Porque el Capulí es un emprendimiento familiar, no una iniciativa familiar, pero que también están articulados con otros espacios, ¿no? Y ahí uno dice, pero si es una época de competir, ¿no? En donde debemos competirnos, en donde el pez grande, ¿no? Se come al más pequeño. Sí, ¿no? Esas son las cosas absurdas que nos meten en la cabeza como que eso fuera cierto. Pero ustedes, ¿no? En cambio dicen, no, más bien hay que cuidarnos y hay que colaborar. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, en todos estos procesos hemos visto que es importante como la solidaridad entre nosotros, de hacer más grupo, de conocernos y apoyarnos, que es como más importante estar unidos para poder tener un poco más de fuerza. Y por eso también hemos estado ya en ciertos espacios regenerando la vida y espacios de unos buenos, de comercios más justos, de comercios con alimentos buenos, limpios. Estamos también, formamos parte del movimiento Slow Food en Ecuador. Entonces, son algunos, estamos en la de la campaña Qué Rico Es, que también tiene sus webs, sus bases de datos que te cuentan dónde están todos los pequeños locales que quieren dar buenos productos saludables y que están motivando a ser muchos más de los que somos. Y en esto estamos, o sea, estamos con varios compañeros que estamos creando, hay espacios de ferias, hemos estado, poder estar en ciertas universidades, también con la feria para poder seguir comentando y fomentando una alimentación más diversa, más incluyente, más sana. Y en ese sentido, entonces, se logran articular con otros espacios, ¿no?, que además están en otros territorios, ¿no? Por ejemplo, hay saludos a los compañeros de Quinoa, por ejemplo, o los que están por la mitad del mundo, ¿no? La cuchara orgánica. La cuchara orgánica. Saludos también a la compañera, ¿no?, que además hacen unas cosas tan ricas, ¿no? Sí, esas veganas. Ajá, al Chetif. Al Chetif, ¿cómo no?, pues ahí Cristina nos está viendo atenta, nos ya nos está escribiendo ahorita también. La feria que picara en la floresta. La feria también en la floresta. Estamos hablando también con los helados, ¿no?, de la Merced. Sí, con la guagua del Ilaló. La guagua del Ilaló. Claro, también ahí. Sí, estamos con algunos lugares. O sea, hay un tejido, no hay una veda, sí hay un circuito, ¿no? Sí, por lo visto, el regenerar la vida tiene mucho más que ver con el unir y el colaborar, ¿no?, porque creo que eso es un poco lo que hemos estado pensando y conversando en esto de regenerar la vida. Capaz de generar la vida es justo esto de criticar, de desunir, ¿no?, y el regenerar tiene más que ver con el unir y el colaborar. Y ver los puntos que nos unen, o sea, es que de verdad queremos tener nuestros espacios soberanos, que queremos tener nuestros tiempos, estar con nuestras familias, pero seguir dando unas buenas alimentaciones, seguir educando sobre, además, lo que se está perdiendo. Por ejemplo, voy a entrar un ratito en esto de las rutas que hicimos, que es del tocte, que se está perdiendo el nogal como árbol y la fruta como, o sea, la nuez, que es una nuez medio tradicional. Entonces, como todas estas otras espacios que se empiezan a perder porque creemos que ya no existen, pero sí existen, pero es como nos toca de nuevo visibilizar. Entonces, visibilizarnos, visibilizarnos y saber que somos muchos más. Y también saborearlos, ¿no?, porque, ah, saborear el tocte. Si usted ha comido una nuez y no ha comido un tocte, no sabe de lo que se está perdiendo. El tocte es más de acá andino. Sí. Puede decir que es más nueto. Sí, 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 es una nuez andina. Sí, claro. En Quito, en Quito era uno de los bosques más tradicionales que se tenía, era de nogal. Y todas las iglesias están construidas con madera de nogal. Los altares, los atrios están hechos con esta madera y por eso luego pelaron todos los nogales. Ajá, solo quedan muy pocos en Quito. Y el nogal es un árbol, o sea, el árbol de tocte es un árbol grande, fuerte, robusto. Y la cáscara del tocte también es fuerte, robusta. Pero yo me he dado cuenta porque recién estuve chancando toctes, que es una suerte de maña también la que hay que tener. O sea, no es la fuerza bruta, sino es como este diálogo entre, esa no es dura, fuerte. O sea, no es dura. Sí, es dura. Pero tienes un lugar para dar un... Si tú le conversas, si tú le dices por dónde va la cosa, si tienes una... Te muestro por dónde. Claro, si tienes una buena piedrita donde hacerlo con su huequito, con la otra piedrita, tú le miras y... El bote. Y... ¡Tling! 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 Se abre en su mejor esplendor. Claro, porque también puedes... Aplastarle completamente y que todo quede... En la piedra. En la piedra, claro. Eso pasa en el cotidiano con los alimentos, ¿no? Te van conversando, te van mostrando. A mí me ha pasado muchísimo desde que entré con fervor a la cocina. Dije, yo tengo esto de cocinera y voy a darle. Y la verdad es que ha sido algo hermoso. Por ejemplo, una de las cosas que pasa con la mora es que se fermenta muy rápido. Muy, muy rápido. Tiene un poder de fermentación. Full rápido. Sí, y esas son las cosas que te van conversando los alimentos también. De como esto de las mañas. O sea, que vas entendiendo. Le vas entendiendo, le vas cachando y le dices, a ver. No, que es verde, ¿no? Que si es que hay cierta forma de pelarle. Ajá. Si es que le pelas de otra te quedas como más meloso, pero hay otra en la que no. No te quedas. Ese le aprendí en esmeraldas y es que nosotros lo que solemos hacer es cortar el verdecito, ¿no es cierto? Y tiene la parte de arriba y la parte de abajo, como la cabeza y el rabito. Entonces, cuando tú le cortas la cabeza y le cortas del rabito y luego haces los tajos para pelar el verde, en realidad el verde comienza como a soltar esa lechecita que después te queda meloso. Pero si tú no le cortas arriba, sino que le cortas solamente los tajos y comienzas a pelarle, le das menos tiempo al verde de que suerte esta babita. Sí, es súper. Sí. Esos son esos truquitos que ya tus abuelas no te dicen. Y peor si es verde que está en la costa y tú eres de las sierras, como que solo si estás con un costeño que puedes llegar a saber. Maravillas de este mundo moderno, globalizado, que te permite comprender y entender esas cosas, ¿no? Intercambio de saberes también. Claro, ¿no? Y en ese sentido, entonces, estas rutas que han ido también explorando, ¿no? Visitándose también en estos espacios de alimentos, ¿no? Donde producen, donde le cocinan los alimentos, donde experimentan, exploran. Y se comercializa también. Y se comercializa, ¿no? Es como el circuito económico se le va entendiendo, ya no desde esa agresividad, ¿no? Vender, 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 así. Y no queremos, o sea, es más bien como esa fraternidad que existe, pero que te da un servicio. ¿Cómo ha sido ese espacio? Bueno, recién estamos como empezando a fortalecerlo y a conocernos también más entre nosotros. Por ejemplo, esta que hicimos, la ruta del Tocte, que fue muy interesante, que hicimos en el Chatif, en el centro, que fue de hablar del Tocte. Fuimos a conocer un espacio del Tocte, comimos Tocte. ¿En el mismo centro fue que fueron a conocer el espacio? Era un, no me sé exactamente, no me acuerdo el... Pero era como una iglesia, ¿no ve? Sí, un convento. Eso, un convento. Que nos abrieron la puerta, porque ellos tienen estos Toctes ya... Antiguos. Que son casi patrimonio, porque casi ya no, o sea, como comenté antes, no queda nada en Quito. Esta fue una experiencia súper linda, de conocer un poco más del Tocte, y que en Quito éramos un bosque de Toctes. Por eso también hay este barrio de Tocte, que salió a partir de este nombre. De Tocte, Tocte. Ajá. Y ahí hicimos uno en septiembre, que era también para conocer fuera de la ciudad el espacio de unas otras compañeras del Slow Food, y que este fue basado en el berro. Así es. Que el berro es esta... que es una plantita. Es un yuyo. Ajá, es un yuyo, que ya... aquí en Quito no comen el berro. Nosotros tenemos el berro y no se come. ¡Alce la mano a los que comen berro! Yo ahora he tenido. Aquí sí se come. Hacemos una ensalada súper rica, y con el Tocte, y lo hacemos con nuestra mermelada de mandarina, y con el Tocte queda súper rico, o sea, porque le da mucho más aroma. Y el berro tiene muchas más propiedades también nutricionales. Y lo interesante también es eso, es que aprender que sí necesita de vertientes limpias. Y eso es lo que nos estaban contando nuestras compañeras, que se empiezan a perder, porque cada vez... Más sucias, pues más contaminación. Tenemos situaciones varias de contaminación, y se empiezan a perder, y de por sí, falta de consumo. Y falta de consumo. Si es que no consumimos... En las ferias agroecológicas he comido berro con papas, en Cayambe, en Pedro Amoncayo, en Ibagura, ahí me encontré con una buena novedad, además que las compañeras están tan cariñosas. Además, es como un plato típico papa con perro. Exactamente, en Ibagura, súper fuerte. Muy fuerte, fuerte. Pero en Quito, ahorita que estamos en esto de la comercialización, y viendo nuevos alimentos que tienen muchas más minerales y vitaminas, el berro, la gente ni sabe qué es los jóvenes, y muchas personas grandes es como, no, no, yo no como berro. ¿Cómo no van a comer berro? ¿Cómo no le van a conocer al berro, compañero, compañera? Vecino, vecino, usted que se pasa solo en el Facebook, tiene que conocer al berro, porque ahí también puede poner berro. Póngale berro y vamos a ver qué pasa. ¿Cómo cocinar el berro? Claro, cuando están embarazadas, les mandan a comer berro. Cuando están en, cuando tienen falta de hierro, como les dicen, anemia, ¿no? Les mandan al berro. Es bien rico, o sea, lo que hace es amargo. Así tiene, o sea, tiene un toquecito amargo. Es que sí se ha perdido esto de la alimentación, un poco de los amargos. De los verdes, ¿no? Sí, sí, sí. Se han perdido bastante. Pero, sabiéndole conversar. Sí, por eso estamos contando. Entonces, es parte de esto de las rutas, de las rutas que estamos creando, ¿no? De que, para conocernos que hay más espacios, que estamos a nivel nacional. Ahorita estamos solo enfocados como un poquito más por la cercanía. Vamos a hacer en Quito. Esperamos este febrero tener la siguiente ruta, que es en, es en la cuchara orgánica. Y vamos a hablar, es de la sábila, de un penco, que están haciendo de algún alcohol. Ah, nos vamos entonces a la mitad del mundo. Ajá. A Pomaz, que nos vamos allá, ahí. Ah, a las bebidas espirituosas. Sí, puede. Estamos pensando. Seguramente, ¿no será del Ságuar? Del Ságuar. Puede ser. Sí, 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 es del... Tengo entendido que es del... Ah, no ves. ¿Sí sabe cuál es el Ságuar, Mishki? Sí, sí, sí. A ver, ¿cuál es? ¿No sabe, vecina, vecina? No puede ser, pues, va. Ese nombre, no, Ságuar. Además, que nos indicaron, ¿no? Ságuar. ¿Les digo? Sí. Sí, sí, vino. La flor cósmica. Ay, qué hermoso. ¿No te acuerdas? Es que sí parece. Es la flor cósmica, así que cuando ustedes le ven de arriba, ¿no? Es algo fuera del planeta, ¿no? Así que hay que conocerle, ¿no? Porque también es una planta que es... También es espectacular, ¿no? Muchas cosas, ¿no? No solamente en el ámbito productivo, sino conocerle. Te da muchas sorpresas, ¿no? Te da muchas enseñanzas. Sí, muchas gracias. Ajá. Vamos a ver si es que es la misma, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, estamos en eso y esa es parte de... Para febrero, marzo, estamos trabajando. Y también nosotros como Capulí hicimos una ruta el año anterior para... En Tolontag, que también fue como para conocer de dónde vienen nuestros alimentos. Entonces, es como también motivar a conocer quién está produciendo, dónde es su tierra, qué tan lejos, la accesibilidad, cuántas personas son, qué problemas tienen en sus cosechas, qué es lo que más siembran. Oye, ¿y Tolontag? ¿En dónde es? Es por Pintag. Está más acá atracito. Más acá atracito, de la vuelta. Más o menos en el sur, ¿no? De pifo, no. De pifo a una media hora. Una hora desde aquí, de Capulí. De Tolontag. Una hora de Quito, de aquí. De Tolontag. Ah, no está tan cerca, ¿no? No está tan lejos. No está tan lejos. De Tolontag. Y es lindo, porque o sea, te metes ahí, es por Pintag. ¿Y por qué llegar a Tolontag? A Tolontag. Por el Antizana. Uno de nuestros proveedores, o sea, nuestros proveedores son de allá. Entonces, queríamos hacer como más rutas, motivando a la gente esto de que conozcan, con nuestros tres proveedores de alimentos. Entonces, empezamos con la que era la más cercana, que es los compañeros de Tolontag, y queríamos ir con Cusubamba y la otra compañera que está en Pacto. Pero ya son, es como más lejos. Entonces, las logísticas tampoco, no siempre son tan efectivas. Entonces, mientras más cercanas estén a nuestro entorno, es mucho más fácil. ¿Cómo conoces, no, al país, no, a las cercanías en donde vivimos, no? A través de ir a visitarles a las compañeras y a los compañeros que producen estos alimentos libres de agrotóxicos, pero además te das la oportunidad de conocer los entornos, ¿no? Las familias, las personas, la forma de producción. O sea, todo eso que nos están quitando, que se está vaciando, ¿no? Y ves también un poco como estas problemáticas. O sea, te da más conciencia de cuán difícil es, o sea, o cuánta energía se requiere para que llegue de verdad a tu hogar ese alimento. También ves cómo en sus territorios son un oasis los productores agroecológicos todavía. O sea, son pequeños espacios dentro de sus propios territorios también. Y están en crecimiento y depende de todos nosotros que eso, primero, sobreviva. Y, segundo, crezca, ¿no? Porque si todos nos sumamos a consumir un poco más agroecológico, todo lo que se tiene, por ejemplo, aquí en el Capulí, pues eso va a permitir que resistan en sus territorios y que crezcamos en conjunto también. Que vayan regenerando la vida, ¿no? Sí. Justamente. Y los espacios, los territorios. Muy bien, pues, ¿no? Esto de regenerar la vida. Rutas para regenerar la vida. Rutas en donde vamos conociéndoles a los compañeros y compañeras. Sí, o sea, es parte del plan de este año de cómo seguir con nuestras compañeras, de visibilizar más todos estos espacios del Chetib, el Capulí, la Cuchara de Orgánica, la Feria del Quitucara, creo que hay las otras canastas de Carcelén. Y, entonces, seguir encontrándonos para poder tener una ruta y saber en dónde encontrar. Porque a veces también no sabemos exacto dónde encontrar los productos más naturales y más saludables. Entonces, es como seguir mostrando que sí hay los espacios. Entonces, nos toca buscar un poquito, pero estamos ahí presentes. Y es parte del objetivo de este año, también como el Movimiento Slow Food, de fortalecer estos lugares de pequeñas ventas de productos agroecológicos, saludables, buenos, justos, limpios. Y para hacernos conocer más y estar más unidos, conversando. Y crear, poder hacer una economía más sustentable para todos. Que eso es importante. O sea, si una economía, una sociedad va a tener un poco más de situaciones complicadas para poder progresar. Pues, seguir adelante. No me gusta esa otra palabra tampoco. Sí, no, en ese escenario. Sobrevivir. Entonces, si nosotros, si hay algún vecino o vecina, no quieres... Vivir, porque no quieres sobrevivir. Quieres vivir bien, dignamente. Sí, tienes razón. Vivir bien. Y en ese vivir bien, dicen, yo también quiero, yo también quiero como hago para poder sumarme a este espacio, de estas rutas, a estos espacios que se están como articulando, ¿no? ¿Cuál serían los siguientes pasos ahí? Sí, por el momento, desde el Capulí, es donde nos vamos a estar vinculando estos espacios. Es como, porque yo estoy como un poco encargada de esto, también con la guagua de Lilaló, que es los de lados, que está encargado el Alejandro Espinosa. Con él también podrían como seguir sus redes, la guagua de Lilaló, se llama así en Instagram. Y aquí en el Capulí Biomarket, bueno, es Biomarket, guión bajo el Capulí en Instagram, para que nos sigan. Y ahí estamos como fomentando todas estas nuevas rutas, espacios. Porque también parte de este movimiento que estamos queriendo crear y generando, es como también dar unos alimentos en base a productos que se están perdiendo. Entonces, siempre hay un espacio en el que vamos a compartir la comida. Entonces, y va a ser en base al alimento que vamos a enfocarnos en ese lugar. Y es como probar algo nuevo, para recordar que están productos perdidos y que son muy interesantes y tienen otros valores nutricionales. Entonces, amigos, amigas, si usted quiere conocer más, animarse a conversar con estos productos que se están perdiendo, con estos productos poco conocidos, y a conectarse con este espacio de aprendizaje. Que si quiere, en lugar de quedarse viendo la televisión o de quedarse echado en el sofá, anímese, ¿no ve? Salga, conozca, y venga a estas rutas. No, no esté solo en el TikTok. Y en la red de Slow Food Ecuador es también, en donde va a estar informándose de las rutas, de nuestros puntos de venta, que somos del movimiento. Entonces, si usted se pasa solo en el Facebook, busque Red. No, Slow Food Ecuador. Busque Slow Food Ecuador en el Facebook, así tiene esa oportunidad y esa chance de ver estos otros espacios, en donde vamos a descansar, lo que pasa en la maquinita esa, pero nos vamos a dar la posibilidad de ver estas relaciones, ir conociéndonos, ir construyendo y tejiendo todas estas relaciones. Despertando nuestros sentidos, ¿no ve? Todos los sentidos, desde el gusto, el olfato, el oído, pero también la conversa, el disfrute, y esto de ir haciendo más amigos, que seguimos pensando en esto de comer rico, sano y de nuestra tierra. Así que, bueno, estamos en el tiempo ya. Sí, señor. Estamos muy bien. Muchas gracias por habernos aquí abierto las puertas, ¿no? Ya vamos a comer. Buen provecho, vecina de vecina, que ya estamos… Ah, y ahora jueves, ¿no? Hoy jueves es el almuerzo. ¿Cuál va a ser el almuerzo de mañana? Es un locro de ortiga. Locro de ortiga. Locro de ortiga. De ahí tenemos un arroz con brócoli y un estrogonoff de carne, y si son vegetarianos, un estrogonoff de hongos, con una ensaladita que siempre es bien diversa aquí en el Capulí. Mañana vamos a tener con berros también, un jugo de frutilla y un mousse de oca. Muy bien, pues entonces vamos a almorzar, vamos a comer. A ver, nosotros ahora un poquito nos va a acompañar en ese almuerzo la ortiga, ¿no? En la mesa, ¿no? Se me van las babas, ¿no? Ya no vamos a hablar del castigo, sino vamos a hablar más bien de ese premio que vamos a tener en nuestra salud. Muchas gracias, y pues recuerden que el poder del cacerito, el poder de la cacerita… Está en sus manos. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Chao. 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 Chicuna. Bienvenidos y bienvenidas.